Yo te dije que no iba a volver a caer Baby, este pastel no lo vuelves a morder Se jodió, fuiste puro Bla, 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 bla Y ya no pienso en volverme a enamorar Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Y hasta el amanecer Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Baby, ya no, esto se acabó Mucha mujer parece cabrón Tenía razón, se te olvidó Que gracias a mí llegaste al millón Me siento sexy, estoy con mi baby Me queda claro que tú estás crazy Yo soy un siempre y nunca fue un maybe Se jodió, fuiste puro Bla, 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 bla Y ya no pienso en volverme a enamorar Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Y hasta el amanecer Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Yeah, yeah Party, party, only Yo solo quiero Party, party, party Party, party Party, 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 party